Un grupo de diputados terminó a golpes en el Congreso italiano luego de que no encontraran una solución a sus diferencias y terminaron la discusión entre jaloneos e insultos. Los legisladores discutían sobre la reconstrucción del puente Morandi tras su derrumbe, catástrofe que dejó al menos 43 muertos. Los ánimos se calentaron al discutir sobre las cantidades que debían destinarse para esta tarea, incluso se discutió sobre la viabilidad de la obra. Compañeros tuvieron que separar a diputados nacionalistas conservadores y de centroizquierda. En agosto pasado el polémico puente Morandi se derrumbó súbitamente, medía 1.182 metros y se elevaba a 45 metros sobre la carretera. ¿Lo sostenían tres pilares de cemento armado que alcanzaban los 90 metros? Desde su inauguración, en 1967, el puente Morandi siempre ha suscitado polémica. Luego del pequeño safarrancho, la sesión fue suspendida para dar tiempo a que las cosas regresaran a su normalidad.